A todos los que nos acompañan en esta mañana, en este programa informativo sobre la carrera de pedagogía en los idiomas nacionales y extranjeros, reciban un muy cordial saludo desde aquí, la Facultad de Filosofía, la Universidad de la SOAI. El objetivo de este Facebook Live es proporcionar información sobre la carrera nueva que se lanza aquí en la UDA. Vamos a proceder entonces, comparto la pantalla para poder proporcionar mayor información. El objetivo principal de la carrera pues es formar docentes especializados en la enseñanza del inglés. Aunque con los conocimientos pedagógicos que se van a obtener dentro de la carrera, el estudiante estará en capacidad de enseñar cualquier otro idioma si así lo tuviera conocimiento. ¿Cuál es el perfil de salida que pretendemos con la carrera de la pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros? Pues es formar un profesional capaz de enseñar inglés en los distintos niveles educativos, sean estos de la básica inicial, básica media, básica superior y hasta el bachillerato. Con sólidos conocimientos para tener una actitud crítica, reflexiva, colaborativa, con un profundo pensamiento inclusivo aplicando los principios éticos e innovadores a través del empleo de las tecnologías digitales y al momento inteligencia artificial, con un sólido conocimiento del idioma inglés de manera que nuestros graduados posean el nivel C1 al terminar su carrera. Esto lo lograremos a través de un currículum bastante ambicioso que lo hemos diseñado desde el corazón de profesores que tienen un profundo conocimiento y una experiencia amplia en la enseñanza del inglés en todos los niveles educativos del sistema. ¿Cuál es el campo ocupacional en el que podría desempeñarse un licenciado de la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros graduado de la UDA? Pues podrán desempeñarse como docentes de inglés en todos los niveles educativos del sistema, podrán generar sus propias academias de inglés, academias de enseñanza de inglés y podrán desempeñarse como coordinadores, directores y generadores de programas de inglés en todo ámbito laboral, ya sea este a distancia o presencial. El plan de estudios que se plantea la carrera, como lo dije con anterioridad, es un programa que surge desde el corazón y la experiencia de docentes con años de práctica docente en el sistema educativo. Todo el currículum está diseñado en inglés, lo hemos colocado en español en la página web de la universidad y lo podrán ustedes apreciar aquí, justamente con el objetivo de que nuestros estudiantes alcancen el nivel C1 de inglés, pero también logren conocimientos de toda la cultura inglesa y al mismo tiempo de nuestra cultura. Las minucias que se presentan en el currículum que ustedes pueden apreciar en la diapositiva representan multidisciplinaridad y transversalidad, puesto que asignaturas como antropología y cultura de países de habla inglesa están colocados al mismo nivel para que los estudiantes puedan tener conocimiento de la cultura extranjera, pero al mismo tiempo valorar nuestra historia, nuestros valores culturales, sociales, y de esta manera logremos descartar principios hegemónicos que han sido o que han primado en ciertas épocas como limitantes culturales colocando al idioma inglés en una categoría superior. El objetivo, pues, como ustedes pueden apreciar a través de este currículum, es revalorizar nuestra cultura, nuestra lengua a través de la adquisición de una lengua extranjera. Nuestro currículum no pretende, pues, simplemente enfatizar en el aprendizaje de distintas palabras para nombrar objetos de nuestra lengua. Muy al contrario, nuestro objetivo es aprender o enseñar a aprender que existen otras formas de ver y de conocer distintos aspectos culturales. Lo positivo de nuestra carrera, pues, estamos alineados con todos los principios de la universidad. Nuestra carrera está organizada para que se la desarrolle en cuatro años, que incluyen la tesis, más un año de maestría. Dentro de la carrera, pues, desde los primeros ciclos, los estudiantes aprenderán a manejar herramientas digitales, plataformas tecnológicas, y empezaremos a manejar ciertos instrumentos de inteligencia artificial para poderlos aplicar de manera más didáctica y pedagógica para lograr un mejor proceso de enseñanza de inglés. Nuestro horario es vespertino, de cuatro a nueve de la noche, de lunes a jueves, y contamos ya con convenios para realizar intercambios culturales en el extranjero, en países de habla inglesa. Tenemos proyectos, tenemos convenios firmados para realizar proyectos de vinculación, de manera que logramos, o logremos alcanzar los ODSs, a los cuales están alineados la universidad. La carrera está diseñada bajo los principios de los ODSs 4, 10 y 8 y 17, de manera que podamos mejorar los principios de una educación de calidad. De esta manera, pues, los docentes, con un amplio conocimiento de inglés, puedan lograr mejores puestos de empleo, promover una mayor tasa de crecimiento, fortalecer vínculos nacionales, provinciales e internacionales, a través del conocimiento de un idioma extranjero y reducir las inequidades sociales que a veces están arraigadas con la enseñanza de una segunda lengua. El perfil docente pretende, pues, que el docente sea creativo, comprometido con la institución a la que va a representar, o con la academia propia su negocio innovador que va a construir, debe ser innovador, creativo, inclusivo, de manera que, a través del empleo de las herramientas digitales, logre planificaciones que incluyan a todos los estudiantes en el aula de clase. Finalmente, pues, muy orgullosos de pertenecer a la Universidad de la SUAE, esta carrera pretende corroborar de alguna manera a la ubicación de la universidad en los rankings universitarios. Y bien, pues, as it is stated here, we cannot wait to see you here at UDA, a Pedagogía de los Idiomas Nacionales de Extranjeros, and you are more than welcome to join us. Please enroll now. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!